Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te veo Mientras es al baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Mientras es al baile sola, la vista tú la descontrolas No viendo como tú no hay otra, mi corazón se me explota Nos trago, siempre agarro, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Nos trago, siempre agarro, nos perdimos, olvidamos y nunca más nos encontramos Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te veo Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo Te va, no me dicen nada, que pasa que ya no te veo